Oye, seguimos con el juego que a ustedes les gusta, nos vamos con el abecedario y yo tengo 200 dólares gracias a Nuke University que te dice, ¿te graduaste de la high? Pues prepárate para la universidad con las tutorías libres de costo que ofrecerá Nuke University. Este próximo 19 y 26 de junio, los profesores de Nuke ofrecerán tutorías de español, inglés y matemática a todo estudiante de escuela superior que necesite refuerzos en alguna materia, así que si eres senior o conoces alguno, aprovecha esta oportunidad de ponerte al día y así continuar preparándote académicamente. Para información llama al 1-800-917-8687 o visita las redes sociales de Nuke, Nuke University por ti contigo. Yo tengo aquí el abecedario, tengo aquí a Tomás, Tomás bien pegadito al micrófono, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Tomás, está bien? Todo bien. ¿Usted de qué pueblo viene? Manatí. De Manatí, qué chévere que está con nosotros. Eh, Tomás, yo tengo aquí el abecedario. Yo le voy a pedir cosas con letras del abecedario desde la A hasta la Z. Va a tener en pantalla el tiempo y el más que haga correctas se va a llevar 200 dólares, que son buenísimos, ¿verdad, Tomás? Son súper buenos. Uno ahí, mira. Crema. ¿Crees qué? Eso es uva. Eh, adiantra ese tiempo. Eh, me fui para atrás. Uva. ¿Cómo se dice, Remundi? Retro. Uvita. Hacho. Mira, Tomás. El, el, hacho mano. Está, está retro. Y cuando pequeño, hacho mano. Chacho, dame un sipi. Mira, un minuto 30, Tomás. Juegue todo el mundo de la casa, el abecedario. Aprenda con nosotros y busque cuál es la correcta. Comenzamos, Tomás. Buena suerte el juego del abecedario. Ya, dígame un ave con la letra A. Avestruz. Dígame una capital con la B. Eh, paso. Dígame una planta con la C. Eh, con la C. Paso, paso. Dígame un cantante con la letra B. Daddy Yankee. Rama de la biología con la E. Eh, de la B, paso. Dígame una fruta con la F. Con la F. Fresa. Dígame un apellido con la G. González. Dígame una rama de la geografía con la H. Eh, paso. Un imperio con la I. Eh, Roma. Dígame una dígame una flor con la J. Jazmín. Dígame un país con la K. Eh, con la K. Sí. Eh, pues no del olfato con la N. Nariz. Estado de Estados Unidos con la O. Oklahoma. Prenda de vestir con la P. Pantalón. Una profesión con la Q. Eh. Tiempo. Tomás, lo hizo muy bien, pero vaya, vaya, porque ahí viene Carmen y Carmen me dijo que ella se iba a llevar esos 200 dólares ahí cuando estaba, vamos ahora en pausa. Carmen, bienvenida, bien pegadita del micrófono. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Canóvanas. De Canóvanas. Oye, Carmen, lo mismo con usted, las letras del abecedario, y le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Si se la sabe, me la contesta, si no, me dice paso para que tenga oportunidad para las demás. Un minuto treinta. ¿Comenzamos, Carmen? Sí. Señoras y señores, por 200 dólares, ¿quién ganará? Tomás o Carmen, lo vamos a ver. Ya. Ex gobernador de Puerto Rico con la A. Antonio Barceló. Un libro con la letra B. Un libro. Con la B. Paso. Paso. Raza de perro con la C. Paso. Un número con la letra D. Dos. Centro de enseñanza con la E. Paso. Instrumento musical con la F. Un instrumento musical con la F. Paso. Animal con la G. Gato. Instrumento de cocina con la H. Paso. Artículo con magnetismo con la I. Iman. Mamífero felino con la J. Paso. Entretenimiento para cantar con la K. Paso. Elemento escolar con la L. Un libro. Dígame una fruta con la M. Mango. Grado escolar con la N. Noveno. Género musical con la O. Ópera. Dígame un color con la P. Un con la P. Paso. Tipo de ángel con la Q. Paso. Parte de un carro con la R. Rueda. Dígame un cantante con la S. Tiempo. Paso. Hasta ahí. Muy bien. Pase por allí mi amiga. En producción está contando y me dicen que el que gana. Venga para acá Tomás que usted se llevó los 200 dólares. ¡Eso! ¡Felicidades Tomás! ¡Gracias Salud University! 200 dólares. Mucha felicidad de mi amigo. Oye y ya yo estoy aquí señoras y señores con el que sorprendimos ayer. ¡Tatín el más querido! ¡Dímelo Tatín! ¡Eso! ¡Y aquí estamos! ¡Tatín! Oye Tatín, una pregunta. El tío Nobel ¿dónde se grababa? ¿En este mismo estudio o en el de Raymond? En el de allá. ¿Dónde está Raymond? Habían 350 personas entre niños y adultos. Y tú me dices que en un solo día. ¡Grabamos hasta siete programas! ¡Que grababan en un día! ¡Siete programas! ¡Eso era criminal! ¡Pero lo hacíamos! ¡Luego hacíamos! ¡Pero desde por la mañana! ¡Bueno! ¡Y Adolfo quejándose por dos horas! ¡En serio! ¡En serio! ¡O sea que hacían siete programas en un día! ¡Y cuánto duraba el programa! ¡Una hora! ¡Eh! ¡Bueno entre entre los anuncios! ¡Eso sí! ¡Una hora! ¡Pero si grababan siete! ¡O sea que estaban todo el día! ¡Porque en lo que cogían break! ¡Esto y lo otro! ¡Esto y lo otro! ¡Esto! 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 ¿Ahora! ¡Y salían y entraban los nenes? Entrarán y salían. Y eso, cambiábamos las escuelas. ¿Muchas escuelas? Venían. Venían. ¡Qué buenos tiempos tadín! ¡Perfecto! ¡No! Y el cumpleaños ahora en agosto. ¡Noventa y un años cumple Tío Noveles! ¡Tío! ¡Vamos para ya a verlos! ¡Vamos! ¡Vamos a comunicarnos con Tío Noveles que a mí me gustaría conocerlos! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Vamos a tirar! ¡Ay tres veritados! Yo voy para allá a hacerte ese labor. ¿A que te pague el pasaje? No, no. No te preocupes, yo lo pago. Ah, tábiz, 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 tábiz. Mira, Tatín, 30 segundos para saludar a todo el mundo Al que tú quieras, dale Comenzamos con Isamar Delgado Que Juanita le manda muchos saludos de su cumpleaños Yomir Pérez, Juan y Boyot Pedro Eduardo Giovanetti Antonio Belleza Cruz Francisco Sabater, Nelson Landrao José Mateo y Pucho y Juanita Ortiz Joel Meléndez Rodríguez Carmen y Violeta David, Amanda, Elvin Ortiz ¿Quién me dijiste, nena? La abuela de Isudeli Carmen, Víctor Colón Juli Mal David, Mercedes Pérez Katia Rivera, dime Estefan Ya, ya, Tatín, ya, se acabó el tiempo Te quiero y te sorprendimos ayer con tu hijo Te sorprendimos ayer con tu nene Gracias, gracias Esto fue maravilloso Yo me voy porque yo estoy hace días loco por regalar la planta Y yo estoy seguro que hoy se va Quiero que todo Puerto Rico Ya ahora mismo, 641-2178 641-2178 Tu abuela, ¿cómo se llama? Fanny, te amo Oye, Fanny Fanny está, mira Un besito Y entonces vamos para allá Vamos para allá Quiero que se vaya la planta hoy Ya está suficiente Ya 641-2178 541-2178 Llama, llama Llama, llama Mire, yo quiero que esa planta se vaya hoy Oye, y prepárate, invierte en ti No deja los tuyos sin luz Consigue tu generador Inverter, súper silencioso En tu planta PR.com Si adquieres tu planta En tu planta PR.com Le entregue gratis, J.D. Consiga su planta iPower Como esa que estamos viendo ahí En tu planta PR.com O llame al 787-251-3131 Primera llamada Hello, buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Jorge Santiago De Mojaría Jorge Santiago de Mojaría Jorge, ¿usted es padre? Sí Muchas felicidades Gracias, papá Yo quería que entrara una llamada ayer de padre Ajá Pero no entró Pero qué bueno que está con nosotros Gracias, que no me entiende el programa Sí Qué bueno Quería regalarle la planta Pero no entró la llamada ayer Ah, es más Mira, Jorge Ajá Estefany, mira Llévate estas tres cajas Llévate pa' allá Dale Pa' afuera Felicidades, Jorge Sudeli Sudeli Llévate estas tres cajas Qué rayos Estas tres Jorge ¿Estás viendo lo que estoy haciendo? Ah ¿Estás viendo lo que estoy haciendo? Sí Y es más, Estefany Llévate la siete, la ocho y la nueve ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Ay, ay, ay! Es más, Sudeli Llévate la diez, la once y la doce ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¿Te gustó lo que hice, mi amigo? Seguro que sí ¡Ay, ay, ay! Papá Mi amigo Yo tengo Desde las trece Hasta la veinte Ajá Ahí, en una de esas Ya, todo el mundo me está mirando mal Veo el teléfono de acá Que está llegando los mensajes de todo el mundo ¡Ay! Mi amigo Ah, Dios, dale Ok Usted tiene De la caja trece Hasta la veinte Ajá Tiene ocho cajas ¡Wow! Adolfo, quédate ahí No te muevas ¿Está bien? ¡Ah! Ok Mi amigo ¿Cuál es la caja Que abre Que tiene el logo De tu planta Apr.com ¡Ay, ay, ay! Bueno, ah La diecisiete ¿La qué? La diecisiete Diecisiete ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué cogió ese número? Sí ¿Por qué lo escogió? Porque mi hija pronto cumple diecisiete Ah, porque su hija pronto cumple diecisiete Sí ¿Cómo se llama ella? Dariana Dariana Sí Bueno, buena suerte, mi amigo Aquí todo el mundo me está mirando mal Esta es su última oportunidad Ay, Dios mío, ¿será? Muchas felicidades En el Día de los Padres Ay, Dios mío, Jorge Yo quería que se la llevara, mi amigo Ay, Dios mío Quería que se la llevara ahí ¡Se la llevó! ¡Sí! ¡Era la diecisiete! ¡Mira, se la llevó! ¡Se la llevó solo! ¡Mírala ahí! ¡Era la diecisiete, Sudeli! ¡Se fue la high power! ¡De tu planta PR.com! ¡Cogió el número que era! ¡Eso! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Feliz Día de los Padres! ¡Feliz Semana de los Padres! ¡Siga pasando bien en su casa! ¡Esto es Puerto Rico! ¡Gana para el pueblo! ¡Vengo allá! ¡Vengo allá! ¡Se fue la planta! ¡Estaba la troja en sus manos! Y mucho más ¡Míralo ahí! ¡El finicuoso! ¡Ya regresamos! ¡Quédate ahí para que aprenda con el finicuazo! ¡Tan solo escucha mi canto y déjame!